Sí, bueno, hemos pedido la banca del ciudadano porque nos sentimos que estamos reclamando algo que es nuestra necesidad, que son el gas, las cloacas, los cordón cuneta, porque en las calles ya tranquilamente no se pueden transitar. Bueno, como dijimos, nos sentimos como un sector discriminado, porque siempre que estamos pidiendo algo, siempre hay una respuesta que no, y no es una lucha desde ahora, sino es una lucha desde hace mucho tiempo que se viene haciendo, y nunca tenemos respuesta, entonces por eso necesitábamos que nos prestaran la banca del ciudadano. ¿Consideran que a partir de esto va a haber otra gestión para con ustedes, un movimiento más amplio por parte de los concejales? La esperanza nunca se pierde, esperemos que sí, que no se quede tampoco en el olvido, sino que esperamos que tengan una solución y que nos sigan dejando en el olvido. Lo cierto es que los vecinos tienen necesidades de obra pública en el lugar. Sí, en especial lo que son las gas y el cloaca, que el gas se está yendo por las nubes, especialmente en el invierno, y las cloacas, que bueno, que un desagote te está saliendo 150 pesos, y en cada casa como mínimo hay tres pozos para desagotar, tres pozos ciegos, que implican riesgo también para los chicos y la higiene que hay es insoportable.